Bueno, tenemos una sorpresita para el abuelo, ¿verdad, Messi? Sí. ¿Con algo también? Sí. Bueno, ahí está. Hay un tema particularmente que a mi papá le gusta y le ha gustado mucho. Entonces nosotros nos tomamos el trabajito, si la miera nos va a acompañar, nos tomamos el trabajito de enseñárselo y ahora queremos ver a ver si sale bien. ¿Qué? Como salga va a estar bien bueno. No sé si conocéis de aquí, Mabellito. No sé. Apretado entre sus manos el mate fue quedando frío Entre llamitas y chico periós, la caldera seguía chillando, el abuelo fijo mirando, un candil que da luz, recordaba su juventud casi labirreando. El chico, el chico andó de lachero, en el monte meta y meta, después tirando la maleta, trabajando en las cosechas finas, poniéndole el hombro siempre a nuestra patria argentina. Los años, los años, los años me fueron venciendo y pude trabajar, apenas si puedo caminar, acompañado de este actor, no tengo ni una pensión, ya no sé qué voy a hacer. Cuántas veces las tres patas, no hay nada para comer. Están blancos mis cabezos y mis manos temblorosas, tiempas sentidas. Mi viejita quería que tanto lo acompañó, hace tiempo que partió sin regreso de esta vida. Si a todo me cuesta creer, me he visto ahorita un creyado en un rique manchada, donde mis hijos crié, tanto y tanto que trabajé, para hoy no temer nada. Solo esperanza, yo seguí luchando en este suelo, pero igual vivo contento. Sé que yo he hecho mi abuelo, pero igual vivo contento. Y yo, y yo, pero bien me siento, mateando con el abuelo. ¡Gracias!